Buenos días, soy Carlos Fernández Álvarez, el analista principal del carbón de la Agencia Internacional de la Energía. Vengo a presentar nuestro trabajo, el carbón 2018, en el cual analizamos las tendencias recientes y hacemos un pronóstico a cinco años de la oferta, la demanda y el comercio internacional del carbón. Los principales mensajes que se derivan de nuestra publicación, de nuestro estudio, yo creo que en primer lugar se ve una divergencia entre la narrativa que uno puede encontrar en los medios, con creciente número de inversores, de las finanzas, países anunciando que abandona el carbón como fuente energética, sobre todo de generación eléctrica, como decía, inversores que anuncian que dejan de financiar minas de carbón, plantas de carbón. Entonces, contra esa narrativa tenemos una realidad, que uno cuando mira los números y los analiza, es que vemos que el consumo de carbón realmente no está cayendo al mundo, se ha estabilizado y vemos que esta tendencia va a seguir los próximos cinco años. Entonces, como digo, es una gran divergencia la que existe. Entonces, es cierto que el gran incremento en el consumo de carbón que hubo en la primera década, digamos, de este siglo, se ha parado y ahora, como digo, está el consumo estable, pero de allí al colapso que parece derivarse de estas políticas, de estos anuncios, es una gran diferencia. La segunda realidad que se deriva o que se ve de nuestro estudio es la permanencia de China como el eje central del comercio de carbón. Casi todas las tendencias en precios y demás en el comercio del carbón se pueden explicar por los hechos, políticas que se han implementado en China y los hechos que ha pasado en China. Si, por ejemplo, estos dos últimos años, en los cuales el consumo de carbón ha aumentado en el mundo, se explica en gran parte por el aumento del consumo eléctrico en China, que ha incrementado el uso del carbón como combustible para generación eléctrica. Y esto va a continuar porque China representa más o menos la mitad del consumo y producción de carbón del mundo y va a continuar. Vemos también que el carbón es un combustible cada vez más asiático. Ya tres cuartas partes del consumo mundial del carbón se realizan en Asia y esta tendencia no solo va a continuar, sino que se va a acelerar. Entonces, India, el sureste asiático, China, como ya he dicho, otros países, Pakistán, Bangladesh. O sea, quiero decir que esta región del mundo va a concentrar el consumo de carbón. En Europa, en Estados Unidos, vemos que en Europa, por las políticas medioambientales, de climáticas y demás, en Estados Unidos, la competencia del gas y las renovables, vemos que el carbón tiene un futuro realmente bastante complicado. Y bueno, con esto son los principales mensajes del libro. Muchas gracias.